Alicia, sacrificio. Paula, dedicación. Marta, ilusión. Ana, esfuerzo. Carmen, energía. Laia, disciplina. Sandra, pasión. Begoña, carisma. Ana, técnica. Lucía, entrega. Ana, arte. Blanca, juventud. Carlota, amistad. Estos son los componentes para formar parte del equipo de Esfinses. Bueno, tengo una formación en lo que es ballet clásico, que es la madre, la base de todas las danzas. Y bueno, me he embarcado en este sueño de poder montar mi propio estudio de danza, con la intención de dar a conocer a todos, todos los beneficios que tiene en la danza, indiferentemente del estilo que estemos trabajando, ya sea clásico, flamenco, contemporáneo, funky. Y bueno, este año intentando abrir un poco nuestro espectro, hemos inscrito a las chicas del grupo de funky avanzado en lo que es el Concertamen Nacional de Danza de Rivas Bacia Madrid. Y bueno, hemos salido gloriosas con un podio, con un segundo puesto. Siempre nos decían, chicas, es que novatas no llegáis al podio, pero mira, llegamos y un segundo puesto, contentísima. Ha sido gracias al esfuerzo, a la dedicación y a la gran cantidad de horas que tanto ellas como por supuesto vosotros habéis dedicado. Pues sí, de verdad que cualquier trabajo de esto uno lo ve y dice, guau, qué guay, qué bonito, pero detrás de ello hay muchas horas, hay mucho sacrificio, hay muchos detalles que tenemos que ir cuidando, porque son chicas jóvenes, tienen una energía increíble, tienen un aguante fabuloso, pero de verdad las tenemos que ir cuidando también, porque tanta energía, tanto tenemos que ir controlando las pequeñas dosis para sacar unos buenos resultados de todo. Las clases suelen ser muy, muy, muy duras, solemos hacer pasos muy, muy, muy fuertes, entonces tienen que hacer una determinada rutina para que el cuerpo, efectivamente, para que no sufran lesiones, para que puedan estirar bien los músculos, para que, pues eso, para que lo den todo, en los ensayos también. ¿Qué es lo que intentas enseñar en las clases como coreógrafo? Sobre todo que no se queden nada adentro, o sea, que provoquen sentimientos, que provoquen, sea bueno o sea malo, pero que provoquen sensaciones en el público. El prioritario, la disciplina, porque ser bailarina te genera una disciplina muy increíble, en ámbitos de comida, en mantenimiento físico, todo eso, aparte de los beneficios que tenemos, ayudamos todo lo que es musculatura, en longeación de todos los músculos, el cuerpo, o sea, la danza es increíble, tiene unos beneficios geniales, 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 y es lo que transmitimos a nuestras alumnas. Pero todo tiene que ser un equipo, se tiene que ver desde fuera que son un equipo y que están bailando grupalmente. ¿Preparadas, chicas? ¡Sí! ¡Gracias!